Hola, ¿qué tal comunidad de Rosbrief? Continuamos aquí en CREA StarMinds 2024. Hoy tenemos un invitado especial que acaba de presentarnos una conferencia bastante enriquecedora para nosotros, Luis Gerardo de Jumbo. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, hombre, todo lo contrario. Para nosotros es un gusto tenerte acá en la comunidad de Rosbrief. Y nos gustaría que nos platiques un poco qué es Jumbo y cómo enfoca la creatividad hacia la recreación. Muy bien. Jumbo es una empresa familiar, tiene 51 años, la fundó mi papá hace muchos años por el amor a una nieta y de ahí nace porque le hizo un columpio y ahí nos dimos cuenta que eso podría ser un producto, pues vamos a decir que nos pudiera dar un crecimiento. Pero en la medida que fuimos innovando, nos fuimos diferenciando de los demás competidores. Y entonces hubo cierta innovación que nos hizo subirnos a otro nivel, pero también desarrollamos muchísimas cosas. Y la diferencia que les expliqué es lo que es desarrollar y es mejorarlo ya existente. Mejorarlo ya existente lo podemos usar a través de un certificado como un ISO 9000, políticas, procesos, procedimientos. Innovación es algo que hicimos con INGUAU. INGUAU es el brazo articulador de innovación que tiene Jumbo. Son ocho ingenieros comandados con mi hijo Alan, que es el que hace que las cosas sucedan, pero de una forma interactiva para que los niños puedan estar en un centro de entretenimiento inmersivo y que puedan decir guau. Si no tienen esa sensación de decir guau, quiere decir que no les gustó. Entonces por eso le pusimos INGUAU. Entonces mi plática va entre lo que desarrolles, lo hagas mejor y diferente. Que pueda ser accesible a las ventas, pero si vas a innovar, si tiene que ser algún producto nuevo y además que tenga un impacto que también te represente en ventas. Sí, por supuesto. Y lo vimos en tu conferencia. ¿Qué papel puede jugar la creatividad en algo que ya existe y que aparentemente no necesita o a simple vista no parece necesitar una innovación? Pues yo creo que la creatividad va muy paralela a la innovación y a la mejora continua. Si la creatividad no la aterrizas en algún bien, un servicio, un producto que no sea tangible, que no lo monetices, pues se queda en creatividad y puedes decir, ah, soy muy creativo. Sin nada más que en la industria se traduce en pesos. Entonces puedes ser muy creativo, pero sí necesitas medirlo en la medida en que tú puedas vender el producto. Por supuesto, a final de cuentas es un negocio, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es muy interesante porque la niñez justamente la asociamos mucho con la creatividad. Porque un niño es como una esponja, absorbe absolutamente todo lo que ve, vive, siente. Entonces, ¿cómo se puede ser alguien que innova y que todo el tiempo está en esta constante evolución con los niños que hoy en día, por ejemplo, encuentran estímulos ya directamente en una pantalla y no en un columpio, por ejemplo? Sí. Sí. La sensación de un columpio, de un sub y baja, de un pasamanos, son sensaciones que tú las sientes. Ahorita que te mando... El vaivén de un columpio lo sientes cuando ya vas a una velocidad. Pero ya es un commodity, ya es un commodity que lo puedes implementar con, vaya, unas cuerdas y X, ¿no? Pero pasamos de ese negocio metalmecánico a lo interactivo y ahí es donde sí pudimos hacer mucho uso de creatividad, de innovación y desarrollo tecnológico. Y ahora hacemos que los niños estén fuera del celular de los papás y que estén en un medio interactivo, pero ellos son la barra. ¿Te acuerdas de esa barra que es pasada? Bueno, pues ellos son la barra y tienen que estar moviéndose por si caen o tienen que estar dibujando para ver si un pesito... Entonces, aquí el punto es de que hay que sacar al niño de su lugar que está sentado para que se pueda mover y que juegue con interacciones. Qué bonita forma de verlo, porque de alguna forma y ahorita ya viéndolo es como mantener vivo también a tu niño interno, ¿no? Aunque tú ya no seas el niño, ¿no? No, bueno, siempre vamos a ser niños y ahí en las oficinas de Jumbo, pues sí tienen un diseño así muy padre, está lleno de juegos y muchas veces pues hacemos las juntas ahí entre los juegos y hay un ambiente que no solamente hay que ser bueno, sino hay que vivir lo que haces. Sí, totalmente. Y ya previo a terminar, ¿un consejo que le darías justamente a la gente que batalla mucho para conectar con su niño interno? ¿Qué consejo le darías a ellos para que se mantengan creativos? Todos somos creativos, ¿no? Todos. Y sí, hazte una retrospección de tu niñez, saca lo mejor de ti, pero yo voy más a que te enfoques en qué negocio estás. Cuando Jumbo identificamos que estábamos en el negocio de la recreación, fue cuando pudimos crecer muchísimo, porque ni estábamos en el negocio de la diversión ni el entretenimiento, estábamos en el negocio de la recreación. Y cuando identificas en qué negocio, en qué industria estás, no lo que haces, sino realmente en lo que, en la industria que estás te puede servir mucho para que puedas crecer. Y cuando un joven de los que estuvimos dando ahorita la plática, lo que les dejo es que si no llegas a cambiar algo de lo que vayas a trabajar en una empresa, o en la empresa donde estés, no puedas hacer algo diferente, vas a dejar de crecer. Pues Luis Gerardo, no me queda más que agradecerte, muchísimas gracias por esta oportunidad, por tu tiempo, y nuevamente felicidades por tu conferencia, de verdad fue muy enriquecedor verla. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y gracias también a toda la comunidad de Rosbreed.